Como yo suponía, yo debía saber Que algo no marchaba bien No deberías haberte marchado Ahora ya no estás a mi lado Enséñame como quieres que sea Dímelo porque necesito saberlo ahora Porque esta soledad me está matando Me permites que todavía en los dos crea Cuando no estás conmigo Pierdo la cabeza y los sentidos Amame una vez más Yo te lo pido Tú eres la razón por la que respiro Estoy completamente cegado No hay nada como estar a tu lado No es así como lo había planeado Necesito tu presencia a mis costados Dímelo porque yo lo necesito Saber ahora si volverás conmigo Como me gustaría que no hubiera ocurrido Nunca te deberías de mi lado haber ido Cuando no estás conmigo Pierdo la cabeza y los sentidos Amame una vez más Te lo suplico Tú eres la razón Por la que respiro La soledad me está matando ahora Y yo te sigo esperando Regresa a mí Y dame una señal Porque la soledad Me está matando La soledad Me está matando